Un chico que nos sigue, que se llama Alex Lauliet, me preguntaba el otro día por Youtube sobre el Black Star de David Bowie, porque no encontraba mucha información posiblemente, porque tristemente es un álbum del que sabemos muy poco, muy poco comparado con lo que sabemos de David Bowie. Al final son tantos años de carrera que es un artista del que sabemos muchísimo, pero del Black Star por desgracia sabemos mucho menos de lo que nos gustaría. No tiene nada que ver con lo que había hecho David Bowie anteriormente, musicalmente, líricamente, estructuralmente es algo complicadísimo y yo creo que él quería dejarnos algo completamente independiente de lo que había hecho como último legado. Vamos a repasar un poco lo que sabemos de todo este álbum. Sobre su grabación teníamos las primeras pistas cuando sacó el recuperatorio último que había sacado que es el Nothing Have Changed. Ahí ya teníamos las primeras pistas de que estaba trabajando el nuevo material, había alguna cosa nueva, incluso Tony Visconti, su grandísimo productor y amigo personal, ya había hecho declaraciones que estaba trabajando en el material nuevo de David Bowie, entonces por ahí ya empezó a generar muchísima expectación. Y con Tony Visconti nos lleva a una de las cosas increíbles que tuvo este álbum y es quién fue el productor del Black Star. Realmente el Black Star iba a ser producido por tres personas. Iba a ser producido por David Bowie con Tony Visconti, que es el productor y amigo personal con el que ha trabajado casi toda su carrera, pero también con una tercera persona que es James Murphy. James Murphy es el líder de LCD Sound System, uno de los grandísimos talentos que tenemos en la música actual. Imaginaos la cara que se le quedó al hombre cuando un día lo llama David Bowie y le dice que quiere que trabaje en la producción de su álbum. Por desgracia la cosa salió muy mal. James Murphy había tomado una pausa con LCD Sound System, estaba trabajando en muchísimos proyectos. Él es un grandísimo músico, pero sobre todo un grandísimo percusionista. David Bowie está maravillado desde que sale el primer disco de LCD Sound System y lo tiene como una de las grandes referencias en la música moderna. James Murphy, que como todo el mundo no era consciente de la fase terminal en la que se encontraba David Bowie, estaba inmerso en un montón de cosas y el problema es que apenas le dedicaba tiempo al encargo que le había hecho David Bowie. Se daban situaciones, como nos ha contado en algunas entrevistas, bastante curiosas, porque él se presentaba tarde a las grabaciones con David Bowie, a veces ni siquiera asistía, no prestaba mucha atención porque no terminaba de entender lo que estaba haciendo, le parecía material muy extraño, entonces él llegaba, James Murphy es una persona muy impetuosa, con lo cual llegaba, empezaba a trabajar un montón de cosas, empezaba a sacar un montón de bases, empezaba a soltar un montón de ideas a una tras otra casi sin orden y cuando ya estaban inmersos en plena grabación, él cogía y se iba. Se iba porque él estaba en un montón de proyectos a la vez, él es una persona muy ocupada, tiene su propia discográfica, colabora con un montón de gente, produce un montón de gente, organiza un montón de cosas, él es uno de los grandes motores de la música que tenemos ahora. Finalmente, James Murphy terminó rechazando el trabajo como productor colaborador para el Black Star. Él sí que trabajó en el álbum, haciendo algunas bases de sonidos de ritmos, poniendo algunas ideas, ayudando a producir alguna cosa, pero su trabajo no dejó de ser un montón de cosas puntuales que se entremezclan en el disco, él finalmente no figuró como productor porque realmente no llegó a hacer el trabajo como productor, y es algo que hoy en día en sus entrevistas dice que se arrepentirá toda su vida, dice que ha sido el mayor error de su vida no haberle hecho más caso a David Bowie. ¿Sobre cómo fue la grabación? La grabación fue muy complicada, porque participaron en ella un montón de músicos de jazz, participó uno de los grupos de jazz neoyorquinos más importantes que hay, de hecho uno de los grandísimos artistas de jazz del mundo. Musicalmente la banda estaba dominada por el grandísimo Donnie McCallson, un grandísimo músico de jazz, y ellos durante horas hacían sesiones casi interminables. Luego llegaba David Bowie, trabajaba por la mañana, aclaraba las cosas, ponía cosas en común y se volvía a marchar. Nadie durante la grabación era consciente del estado de enfermedad terminal que tenía David Bowie. El único que lo sabía era Tony Visconti porque era un gran amigo personal de David Bowie, pero el resto no lo sabía. Además, se daba que todo el mundo estaba enormemente abrumado por lo que estaba intentando hacer David Bowie. Era un disco muy art-jazz, muy complicado, muy extraño, muy distinto de todo lo que hacía, no entendía muy bien el material, entonces las grabaciones fueron especialmente complicadas y sobre todo frustrantes para algunos músicos. Y esto nos lleva a lo complejas que son las influencias que llevaron a la música del Black Star. Lo que sí sabemos de las pocas entrevistas que hay, pero sobre todo de la información de Tony Visconti, que fue el productor y amigo personal durante toda la carrera de David Bowie, es que las influencias fueron complejísimas. Desde los dramaturgos del siglo XVII a poesía dadaísta y modernista de primeros del siglo XX, tenemos influencias del jazz, pero sobre todo de jazz electrónico, tenemos influencias de rap, tenemos influencias de hip hop, tenemos influencias de música que acompaña a obras de arte en los museos modernos, tenemos influencias del tecno clásico de los 80, de la música ambiental de Brian Eno, tenemos influencias complicadísimas. También sabemos, gracias a él, lo que escuchaba David Bowie compulsivamente durante los procesos de grabación o las grandes influencias que le llevaron a este álbum. Tenemos, sobre todo, curiosamente, un montón de influencias electrónicas, él se convirtió en un grandísimo seguidor de Words of Canada en los últimos años y escuchaba Words of Canada de manera casi compulsiva durante la grabación del Black Star. Pero no solo eso, muchísimo hip hop que nos llama mucho la atención. Tenemos desde Death Grips, que es el trío de hip hop que es de lo mejor que tenemos hoy en día, que él estaba completamente fascinado, pero para él la grandísima obra, que consideraba posiblemente uno de los mejores discos de los últimos años, era To Pimp a Butterfly, de Kendrick Lamar. Este álbum, para él, era una auténtica obra maestra y lo escuchaba de manera continuada. Entonces, juntando todas estas ramas artísticas del jazz con el hip hop, con el drama and bass, con la electrónica, nos genera un extraño sonido que es el que fue a dar lugar a esta obra tan compleja que es el Black Star. No podemos entender este disco si no escuchamos antes a Kendrick Lamar y a Words of Canada, pero sobre todo también si no escuchamos un poco del jazz más experimental que se ha hecho en los últimos 15 años. ¿Sobre sus ventas? Pues sus ventas, es evidente, ha sido el álbum en vinilo más vendido del 2016, pero es que no es que haya sido el más vendido, es que ha sido tan vendido que llega a más de duplicar el álbum más vendido del año anterior 2015 que fue el disco de Adele. Entonces la venta fue verdaderamente explosiva. Hubo un problema porque realmente tenemos que separar dos partes. Una es los primeros días, esos tres días que hubo entre el lanzamiento y la muerte de David Bowie, en el cual sale la primera edición del Black Star y la cual se agota casi instantáneamente tras su muerte. Se agota y entonces tenemos un periodo en el que no tenemos álbum y luego vuelve a relanzarse con una producción multitudinaria. Y esa gente que ha tenido la suerte de haber comprado el álbum en esos tres, cuatro primeros días de lanzamiento antes de que se agotara son los que hemos conseguido comprar la grandísima joya. Porque la reedición que se hizo más adelante después de haberse agotado sigue siendo una grandísima edición y sigue siendo una edición idéntica, pero ya es una edición póstuba. Entonces a los que tengáis esa edición de los tres, cuatro primeros días, tanto en vinilo transparente como en vinilo negro, habéis tenido muchísima suerte porque es una de las grandes joyas que quedarán para la historia de la música. El vinilo como pieza física también es una auténtica obra de arte al igual que el disco, porque nos deja un montón de secretos que hemos ido descubriendo a lo largo de estos meses y de este año. Sabemos que reacciona a los rayos ultravioleta, también sabemos que si lo pones a la luz del sol le sale un cielo estrellado y posiblemente nos quede algún detalle más por descubrir a lo largo de este tiempo. La persona que ha estado detrás de la producción de este vinilo físico es un grandísimo talento de la producción musical en formato físico y él todavía no nos ha dicho el resto de cosas que nos esconde este álbum. Entonces, si queréis ir haciendo algunas pruebas porque lo mismo descubrís algo que hasta ahora no hayamos sabido. Creo que han probado hacerle ya de todo, desde abrirlo, romperlo, hacerle de todo. Entonces, pocas cosas yo creo que nos quedan por descubrir ya de él. Resulta triste que a David Bowie le hayan dado el número uno en todas las listas y le hayan dado todos estos premios póstumos cuando los últimos álbumes de la carrera de David Bowie, sobre todo los últimos tres, cuatro álbumes, el Hidden, el Hours, el Reality, habían sido un tanto cuestionados por su calidad musical. Yo creo que esto nos ha ayudado un montón a cambiar la actitud que teníamos en torno a la parte final de la carrera de David Bowie y yo creo que nos ha dejado el mejor legado que nos podía haber dejado, que es no tanto un álbum, sino una obra de arte en sí misma. Este disco es una auténtica obra de arte. También resulta un tanto triste que mucha gente se lo ha comprado y no lo vaya a escuchar o prácticamente no lo escuche. Al final es un disco de art jazz muy complejo que contrasta mucho con las ventas masivas que tiene. Yo creo que mucha gente la ha comprado por el cariño o por la despedida del artista y que prácticamente no lo va a escuchar. Posiblemente escuche Lazarus y poco más. Y a mí me da mucha pena porque creo que va a ser una de las grandes obras maestras de la historia de la música sin ninguna duda. Me hubiese gustado contaros muchas más cosas de este disco, pero ya os digo, la muerte de David Bowie fue tres días después de su lanzamiento. Tony Visconti tampoco nos dice mucho. Fue una etapa en la que él estaba bastante recluido, no compartía mucha información. De hecho, la gente con la que grabó tampoco era consciente del estado terminal del artista. Entonces, por desgracia, nos cuesta mucho encontrar toda esa información que nos gustaría saber de él. Entonces, bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros para más temas de música y seguimos la semana que viene. Venga, chao. Chau. Chau.